Ahí está, nerviosa, mirando a su grupo. El vestuario es una pasada, ¿eh? Muy bien este canon. Me gusta el vestuario, es sencillo, pero... me gusta. El se mira atentamente a las peque' con una sonrisa. ¡Wow, ese beat! Están teniendo bastantes cambios de posiciones. Están muy graciosas. Así, 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 no me mola moverme así. Se ve que se lo están pasando muy, muy, muy bien. Eso es lo importante en esta categoría, que se lo pasen muy bien. Su cológrafa está llorando de emoción al ver a su grupo. Vamos ahí, Merche. Qué bonito. Merche, le has grita dándole ánimos. Merche, recuerdo que es la coreografa de este grupo. A Merche la veremos competir en la categoría absoluta. Con el grupo Taster. Perdón, Taster. Seguramente la veamos en más grupos, pero ahora mismo me tiene perdida. Porque lo hace todo. Bueno, bueno, bueno. Han terminado como han empezado. Eso me encanta. Un saludo. Un saludo.